¿Para qué es Ruta Viva? Es una super vía que va desde la Simón Bolívar hasta el nuevo aeropuerto directo ¿Y por qué es viva? Porque le va a dar vida a este valle ¿Y es grande? ¡Es gigante! Son 13 kilómetros de vía, 3 carriles por lado En unos minutos estaremos en el nuevo aeropuerto ¡Y juju! ¡A volar, Huambra! Además, pasa por Cumbaya y Tumbaco Así que va a mejorar el tráfico de todo el pan Se acabó el mal genio, pa Ruta Viva, una vía rápida para servir a Cumbaya, Tumbaco y la Primavera Seguimos construyendo